Los jóvenes opositores al gobierno de Daniel Ortega continúan siendo sometidos a juicios políticos, denuncia la abogada John Narki Martínez. Hoy estábamos convocados a la audiencia de juicio oral y público del caso del joven Oliver Montenegro de Ortega. Aperturamos, el Ministerio Público no llevó ningún testigo y se reprogramó para el 12 de agosto. Mira, se le está acusando de homicidio frustrado, es una figura a la cual evidentemente hemos observado a los defensores de derechos humanos. Se está utilizando en los autoconvocados una nueva modalidad de decir que el autoconvocado atentó contra la vía de alguien y no logró lograr sus cometidos. Sí, fíjate que el día de hoy tuvimos una situación en la cual la Fiscalía pidió que se ingresara prueba que ni siquiera había estado ofrecida con anterioridad. Yo me opuse porque quieren ingresar prueba ilegal, prueba que no enviaron oportunamente. La ley dice que para que puedas vos tener una prueba en juicio tenés que haberlo ingresado en el intercambio de información y pruebas. Si no, hay un plazo ya estipulado de ampliaciones y pruebas sobrevenidas. Sin embargo, ellos no han hecho uso de ese plazo procesal y quieren ingresar prueba ilegal al juicio. Y es que hasta las expresiones de resistencia cívica en redes sociales han sido criminalizadas en nuestro país. Tal es el caso del joven Kevin Monzón. Mira, desde el momento de la detención fue una detención ilegal. Sí, ellos tenían ya previsto detenerlo. Días atrás la policía había llegado a amenazarlo. Inclusive conversaron personalmente con el papá del joven y le dijeron decirle que deje de estar jodiendo tanto, decirle que deje de estar haciendo esos videos. Si no, ya sabes lo que le va a pasar. Ya él había estado detenido en una ocasión en el 2019. Sin embargo, aconteció lo mismo. Estuvo detenido ilegalmente seis días. Ahora, desde el día viernes para acá, de igual manera pues estaba detenido antes de que se presentara la acusación de detenido de manera ilegal. Como te dije, él ya había sido advertido. Las dos veces que llegó la Policía Nacional a casa de joven, se refirió al papá exigiéndole que él dejara de hacer videos TikTok en contra del gobierno y el joven más bien pues arreció su protesta de manera cívica en las redes sociales. Él tiene más de 20.000 personas que ahora mismo miran sus videos. Es un joven muy activo en las redes sociales y esto pues es la razón. Marcos Medina, Noticias 12.